Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, aquí estamos desde las oficinas de Coanalítica, yo Cristina Parilli y nuestro director Asdrúbal Oliveros para hablar sobre la coyuntura esta semana y dar respuestas precisas y concisas para que ustedes tomen sus decisiones. Así que Asdrúbal, bueno, vamos a hablar del tema de la semana que todo el mundo nos está preguntando acerca del decreto económico que aprobó el presidente Maduro y todos quieren la respuesta de nuestro director. ¿Qué crees que esconde este decreto para que los encargados de economía el país evitara ahondar de este tema en la Asamblea Nacional como lo vimos ayer? Bueno, mira, yo creo que el chavismo se ha acostumbrado obviamente a estar en una especie de conclave, creo que no está acostumbrado a la interpelación ni siquiera de la oposición o ciudadana, y era clave para obviamente hacer una evaluación de las medidas que se tienen que tomar en el estado real de la economía, sobre todo después de prácticamente los últimos años, donde ha habido una opacidad en las cifras económicas en Venezuela, no hay cifras del estado real de la economía, ni en materia fiscal, en materia clara de empleo, inflación, balanza de pagos, PIB, pero además incluso en otras áreas de políticas públicas a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel de infraestructura, a nivel de las misiones, que es un tema claro. Creo que esa interpelación también no solamente era para ver un poco el futuro de por qué la emergencia, qué se está evaluando, hacer para salir de la crisis, sino también un estado de la economía, porque eso también precisa el tipo de medidas que se tienen que tomar. Llegamos a una hipótesis de que los ministros efectivamente vayan a una mesa de diálogo o una interpelación por parte de la oposición. ¿Tú crees que explicarían la ruta de acción que ellos tienen y cuál para ti sería esa ruta de acción que tiene el gobierno para enfrentar esta crisis? Mira, efectivamente es claro que muchas de las decisiones tú no las puedes dar en detalle en una interpelación porque, bueno, son medidas que el impacto lo tendrán una vez que se anuncie, no puedes dar posición adelantada. Pero sí es claro que los ministros pueden definir las áreas grandes de acción sobre las que se pueden tomar. Es decir, qué están pensando hacer, por ejemplo, en materia cambiaria, que es un punto clave en esta coyuntura, cómo van a cerrar la brecha externa, es decir, la cantidad de dólares que necesita la economía, cómo van a cerrar el déficit fiscal y van a tener los recursos en Bolívares para poder pagar sueldos, salarios, misiones y todo el gasto público. Eso allí en esas interpelaciones sirve, obviamente, para precisar eso sin ni siquiera tener que dar el detalle estricto de la política. Yo creo que cuáles son las áreas críticas que efectivamente en este momento sobre las que se tiene que actuar. Como dije, tema cambiario, tema divisas, tema fiscal, tema financiamiento, tema gasto, prioridades en términos de gasto, presupuesto de divisas, es otra área clave, plan de abastecimiento. Aún lo cual, tema social. Exactamente. Plan de abastecimiento, dadas las áreas críticas que tenemos en medicinas, alimento, cuidado personal, situación para las industrias, porque no hay acceso a materia prima, a bienes intermedios, cómo se va a atacar esos temas. Eran rubros importantes sobre los cuales no solamente los diputados en la Asamblea Nacional esperaban respuestas, sino también el país, las personas que trabajan acá, que invierten, las empresas, porque estamos en una especie de limbo sobre el que no sabemos cuáles son las medidas de acción que se tienen que tomar. Ahora bien, la semana pasada escribimos aquí en Econalítica acerca de los nuevos reportes de cifras que sacó el Banco Central de Venezuela hasta el tercer trimestre del 2015. Y todo el mundo nos pregunta cuándo romperá entonces el país con esta recesión, que si bien nuestro informe semanal se tituló siete trimestres consecutivos decreciendo. Entonces, Eran rubros, ¿qué diría esto a esta gente de que se está preguntando cuándo vamos a romper con esta recesión y vamos a recuperar la senda de crecimiento que teníamos en años previos? Mira, en primer lugar, ya ni siquiera hablamos de recesión. Yo creo que Venezuela vive una depresión económica. Siete trimestres consecutivos de caída es prácticamente, pues ya entramos en ese término que es bastante drástico de una contracción muy profunda que la literatura económica la define como depresión. Y eso merita pues un conjunto de medidas no puntuales, no pañitos calientes, sino reformas estructurales, que es lo que necesita Venezuela. Lamentablemente la economía no funciona con milagros, ni con discursos bonitos. Para poder salir de esta situación tenemos que estructurar un plan de ajuste, de estabilización, de recuperación con medidas concretas para poder sacar a Venezuela adelante en el Frente Cambiario, en el Frente Fiscal, en el Frente Petrolero, en el Frente de las Industrias, en el Frente Social. En esas áreas se tiene que actuar y de esa forma poder recuperarlos. Gracias, esperamos que les hayamos ayudado con estas preguntas puntuales para que ustedes puedan tomar sus decisiones y pueden vernos a través de nuestras redes sociales todas las semanas con este pequeño segmento que Azbibol y yo vamos a proporcionarles. Así es, recuerden seguirnos en el Twitter, arrobaecoanalítica, en Instagram, arrobaecoanalítica también, en nuestra página web www.ecoanalítica.com. Estamos también en YouTube, por supuesto, por donde ven este video. También en LinkedIn, en todas las redes, ahí estamos presentes para darme información de calidad. Buenas tardes.